Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Qué gusto, qué placer estar con todos ustedes a través de comunicaciones. Ah, cierto. Comunicaciones FC Radio, el programa oficial del único histórico hexacampeón nacional guatemalteco. Cuidado con esto. Y miren que es un día de cábala porque es martes trece, ¿no? Para aquellos que creen en cábalas y demás, pues hoy es martes trece, pero será martes trece negro para todo el aficionado de comunicaciones. En nombre del señor Javier del CID, don Pedrito Gómez en los controles, yo soy Ángel Reyes, muy buenas noches a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este programa que será complicado porque vayas y comunicaciones no dio noticias esta noche y por supuesto, o este día quiero decir, por supuesto, pues a usted que nos acompaña a través del canal diecinueve. ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal a todos en casa? Pedrito Gómez, Javier del CID quien les saluda, a través del canal diecinueve también estamos ahí, pues sí, se da la salida, la confirmación de cinco de los futbolistas del primer equipo de comunicaciones, el caso de Contreras, de Jairo Arriola, de Matías Yamalba, Gerson Tinoco y de Jonathan Top, por ahí dos bajas que por ahí teníamos contempladas, ¿no? El tema de Top y de Yamalba que no cumplieron con lo, con lo que, pues se buscaba en ellos, ¿no? Top jugó muy poco, se le vio muy poco, anotó muy poco, Yamalba pues empezó jugando, por ahí tuvo partidos decentes, otros no muy, no tantos, pero al final de cuentas pues termina yéndose. Ahora, lo de Tinoco me sorprende, porque es un futbolista que, que a mi parecer era del gusto de Iván, que a mi parecer Iván lo había pedido, porque lo conocía de Selección Nacional, porque había trabajado con él gran parte de la eliminatoria que él disputó, si le fue bien o mal en la eliminatoria pues es otra cosa, pero a mi parecer lo de Tinoco era un hombre de Iván, sin embargo hoy pues se termina abandonando también la nave crema. Y pues el tema de Jairo, que pide pues su salida, como lo dijo hoy el presidente Pedro Portilla en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn de la Zona 10, pide él su salida, llama a la Junta Directiva, dice yo no me siento cómodo acá, yo ya no quiero estar acá, no me siento bien acá, por favor necesito pues un nuevo aire, probar algo nuevo, y pues la Junta Directiva que por supuesto que se lo, que se lo aceptó con las palabras de Pedro Portilla de que Jairo es un ganador, Jairo ganó muchísimo acá, yo creo que se merece esta oportunidad, ¿no? Si él ya no quiere estar aquí, si él ya no está cómodo en comunicaciones, sin duda alguna que se merece tener la oportunidad de salir a probar nuevos aires, ¿no? Ya sea aquí, ya sea en otro equipo de la Liga Nacional, en primera división, ya sea en el extranjero, porque sin duda alguna Jairo es un futbolista que a mi parecer en alguna época pudo ir a jugar al extranjero y por qué no que se le dé alguna oportunidad a alguna liga cercana, ¿no? Y pues lo de Contreras que sí, vos decías que quizás era algo que podíamos terminar hablando y podíamos terminar tocando, ¿no? El tema de la salida de José Contreras, que se da quizás no en los, en el momento que queríamos, porque Contreras estaba catalogado como un ídolo, ¿no? O está como un referente, como un estandarte, como uno de los capitanes de comunicaciones muchísimo tiempo, como ese segundo capitán histórico que tuvo el Crema durante la época del hexacampeonato, la parte de JJ Paredes, y pues termina abandonando la nave, termina también pues no entrando en los planes de Iván Franco Sopeño.